¿Qué pasa piratas? Muy buenas, acá estamos en unos spoilers de la versión 1.8, no traje spoilers anteriormente porque estaba de viaje como ya saben y bueno, Jeff publicó un tweet que decía que en enero iban a empezar con todos los spoilers, así pero bien bien, con todos los spoilers de la 1.8 bueno, hay bastantes spoilers de mesa de encantamientos, de un nuevo bloque de slime, bueno, mejorando la mesa de encantamientos y esas cosas pero no me quiero meter mucho en el tema, así que vamos a ir con el spoiler que tiene que ver con un mob no es un mob nuevo, sino que es un mob ya existente, pero no tiene que ver con el mob en sí, sino con sus intercambios ya saben que los intercambios de los aldeanos, bueno, no son del todo bien, especialmente el que me tocó y bueno, y si van spawneando así, no sé, para probar, van a ver que hay intercambios que la verdad que no vale la pena hacer una granja de aldeanos en versiones anteriores ¿se podría decir a la 1.8? No sé es un spoiler, no sabemos si se va a agregar, pero Jeb dijo que ya estaba trabajando en eso así que vamos a poner el primer tweet de Jeb diciendo esto como ven, acá Jeb nos explica que va a estar remodelando a los aldeanos porque sus tradeos son randoms e innecesarios, es decir, cualquier cosa, los tradeos de los aldeanos actualmente, el de 10 de grava y una esmeralda por 5 de flint la verdad que no nos convencen los intercambios de los aldeanos algunos sí, algunos son bastante interesantes, pero otros los van a estar tocando bastante y bueno, y después hubo un comentario en ese tweet de, bueno, de un jugador como cualquier otro que le proponía a Jeb hacer que los aldeanos nos intercambien experiencias o sea, no se está muriendo un aldeano acá ven el tweet muy bien, este jugador decía que que si le pareció una buena idea a Jeb que los aldeanos nos den experiencia es decir, por X cosa nos den experiencia y esto para para todo lo que viene a ser en la 1.8 todo sobre los encantamientos y esto nos beneficia bastante aunque ya saben que en la 1.8 30 niveles van a sobrarnos debido a que tenemos que ir desbloqueando y con 3 de experiencia ya nos da para desbloquear el nivel máximo esto es un bug del Optify no se asusten y bueno entonces como ven hay aldeanos que nos intercambian experiencias como, no sé este ahora no no los puedo encontrar pero hay un aldeano específico que nos intercambia por este es uno de los violetas por una esmeralda o por X esmeraldas nos intercambia una botellita de experiencia y si dicen ¿por qué hay doble video hoy? bueno ¿por qué hay doble video? porque justo publicaron esto por por Twitter entonces me llamó la atención y quería traer spoilers ya de una vez por todas que no traía spoilers así que nada espero que les haya gustado este spoiler y sigo buscando el aldeano pero se ve que no está LOL ¿y ese? ¿ven? esto ¿a quién le interesa en Breaking 3? si además en la 1.8 con los nuevos encantamientos este aldeano no va a servir para nada es que me parece bien y me parece que ya había habría que tocar los aldeanos porque hay algunos hay algunos tradeos que no me convence del todo así que bueno al aldeano que tradeaba experiencia me refería que tradeaba botellas de experiencia pero este chico lo mencionó como que nos traden experiencia es decir experiencia en sí no botellitas y Jeb le contestó que sí que está de acuerdo así que yo sigo hablando sigo especificando todo pero ya está ya les conté más o menos lo que eran los spoilers no tengo spoilers de anteriores porque bueno si no sigan en twitter a Jeb y ahí se van a enterar y también síganme en twitter a mí si quieren así que los veo en la prueba o en el siguiente video chau